El trabajo científico en órbita de la Estación Espacial Internacional no sería posible sin Skylab, primera estación espacial de Estados Unidos, que este 14 de mayo cumple 45 años de haber sido lanzada al espacio. La primera tripulación llegó con los astronautas Pete Conrad, Paul Waits y Joe Kerwin, quienes permanecieron 28 días en la estación. Desde la ocupación humana de Skylab el 25 de mayo de 1973 hasta el 8 de febrero de 1974, tres tripulaciones visitaron la estación espacial. La segunda estuvo 59 días en el espacio y la tercera 84. El programa Skylab es el precursor de las nuevas investigaciones científicas y tecnológicas basadas en la microgravedad importante para la construcción, operación y uso del diseño actual de la Estación Espacial Internacional. La Agencia Espacial Estadounidense considera que uno de los mayores legados científicos de Skylab es el catálogo de observaciones astronómicas donde destacan las hechas al Sol durante un periodo de actividad alta. La estación devolvió más de 40.000 fotografías de la Tierra con datos importantes pertenecientes a industrias geográficas, forestales y oceánicas, entre otras disciplinas que se benefician de la perspectiva orbital de los astronautas. A 45 años de su lanzamiento, las investigaciones realizadas por Skylab y la Estación Espacial Internacional seguirán ofreciendo resultados de impacto. Notimex.